¡Adiós! Esto entre las luces trata de lleno llorar Del regalo que hagas en ello que logramos conquistar Hicimos el humano jugando sin jugar Hicimos una historia sin pensar en su final A veces tu miedo, pero aprendí a volar Muy triste en mis alas, que no quiero te gritar Y gracias por tus brazos abiertos para mí Te parezco, siempre igual No me voy, si me amarras a tu corazón Por siempre no me voy Y no voy a decir adiós, mientras no me olvides No me voy, y no voy No me voy